Diputadas opositoras de Guatemala entregaron al Parlamento el proyecto de ley que busca evitar el acoso sexual que sufren las mujeres con piropos y silbidos en la calle. Se trata de una modificación al Código Penal y a la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas que está vigente en Guatemala desde 2009. En Guatemala tiene más de un año también trabajando en el Observatorio contra el Acoso hacia las Mujeres, una institución que hace seguimiento a los casos donde mujeres son víctimas de violencia de todo tipo en las calles. El primero, visibilizar el acoso callejero como una forma de violencia, que las personas reconozcan que no es algo normal ni que tenemos que tolerar, sino que podamos empezar a sacar la voz para contar nuestras propias experiencias. El segundo era empezar un estudio sobre cómo sucede el acoso callejero en Guatemala, porque es importante conocer nuestra realidad y con base a ello proponer nuevas acciones para transformar estas interacciones en los espacios públicos para que no sean violentas y no respetuosas con base a los derechos humanos. La iniciativa de ley que castiga el acoso callejero contra las mujeres pondría bajo penalidad cualquier tipo de insinuación, comentarios, gestos, sonidos, persecuciones con fines eróticos y sexuales, humillación y hostilidad contra las mujeres y adolescentes. La difusión de videos con contenido sexual conocido como sexting sería penado con hasta seis años de cárcel. La intención es que se penalice con multas de hasta tres salarios mínimos, más de mil dólares y seis meses de talleres y charlas de sensibilización a todos aquellos que acosen a mujeres en la calle.